Llegando a Easton, Pensilvania, a dejar la arena otra vez, la iguarena, no tengo carga aún, no me han dicho a dónde voy, ayer solo maneje como 4 horas, como 4 horas, y hoy llevo hora y media, me quedé a una hora y media más o menos, y pues ya llegando a quitar lomas, esperar a ver a dónde voy a ir a cargar después, y pues ya llegando a la ciudad, me quedé a la calle, 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 me quedé a la calle Gire a la izquierda. Siempre llego por esta calle de la derecha. Ahora me mando el GPS por otro lado. En 100 metros llegué a Oldcastle & Choreston, a la derecha. La derecha se ve en la derecha. No es posible que llegue a la derecha. Y ya llegan bastante soleado y calurosos, bueno 25 grados, está rico para quitarlo a más de la oliva, hay unos dos por veces, trae la pelota para calar y descansar, hay que formar, pero así es relativamente rápido, y se van avanzando, yo voy citando las zonas y ya es así, a los cinturones y espero que ya cuando me toque ya esté listo. Y ya está 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 listo. Hay unos textos que acabamos de poner aquí, aquí para verlo, ahí está en lara de la Tengo que llegar a las cargas para los viajeros, porque todavía no pasa el bus, todo lo que se va a llegar, es una y media. Tengo que llegar a los viajeros, porque el caballo es cargador. Tengo que llegar a los viajeros. Tengo que llegar a los viajeros. Tengo que llegar a los viajeros. Pues sí, me tocó venirme vacío desde... Easton, Pensilvania. A dormir aquí a la empresa. Ya fui a la oficina y aquí me dieron mis papeles de hoy. Para Brightstone, New Jersey. Ya chequeé el trailer, llantas. Todo está bien. Ya solo tanto espero que me den las ocho y media, que es la hora que no puedo mover. Apenas son las siete. En hora y media ya. Para irme a New Jersey. Si. 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 En este lapso me encuentran carga para regresar, y si no, pues a esperar, a esperar a ver qué dice el jefe. Ya, ya, se terminó la, la mezclina, entramos unos 10 kilómetros más o menos por, un poco la mezclina. Pues ya aquí afuera de la empresa Vimco, en King of Prusia, ya esperando a mi despacho a ver a dónde me van a mandar a cargar, y pues ya aquí voy a terminar este video. Bueno, pues esperemos, espero que no tarden en, en decirme hacia dónde voy, o si voy a regresar vacío, porque si regreso vacío me da, me da tiempo de ir a agarrar la carga que iba a hacer ayer en Canadá, y de traerla de una vez, para regresar el viernes a casa. Pero pues bueno, a esperar al despacho.